Bienvenidos a Moli's Channel. Si te gusta decorar y te gusta reciclar, este video es para ti. Mini candelabros reciclando pedacitos de madera. En este proyecto lo que usé son unos pedacitos de madera que me sobraron de unas reparaciones que estamos haciendo en los clósetes de nuestro hogar y pues ya como ustedes saben, les mire el potencial. Y pues lo primero que hice fue cortarle todas las orillitas con la tijera en falta de algunas herramientas que son especiales para lijar, pues utilizo lo que tengo a mano. Y eso es lo bonito de hacer manualidades y aprovechar nuestro tiempo sin tener que frustrarnos, utilizar las herramientas que tenemos. Y lo siguiente fue lijar muy bien cada pedacito. En seguida pegué los pedacitos de madera con el pegamento Y6000 y también con silicona caliente. El Y6000 para que pegue fuerte y la silicona caliente para que pegue rápido. Miren, hice uno de tres niveles y otro de dos niveles. Luego puse esta masilla que la venden en el Dollar Tree para cerrar los hoyitos. Y saben que es fácil trabajar con esto, mis amigos, y se encuentra en el Dollar Tree o en algún lugar de a dólar. Y me preparé para pintar. Cuando estaba pintando, mis amigos, lo más asistoso fue que yo iba a pintar en negro, pero como tenía ahí esa pinturita blanca, resulta, mis amigos, que me confundí con la brocha y le di un color matizado que no estaba programado. Y ahora, mis amigos, voy a utilizar este cordón de celular. Sencillamente lo voy a pegar y le voy a dar vuelta. Ya saben ustedes que estamos tratando de utilizar estos cordones de celular que andan por ahí. Espero que las ideas les gusten y pues que le demos utilidad. Y así como siempre digo, salvamos nuestro planeta reciclando cosas que están en el hogar. Luego le puse esta cinta rojita, que es pues el toquecito navideño. Miren qué bonita. Les comento que esta cinta la tenía desde el año pasado. Todo, amigos, se puede guardar y reusar. Y después fui a lo que es mi talón de Aquiles a hacer los moñitos. Los traté de hacer de varias maneras. Y amigos, eso para mí es un sufrimiento. Pero lo importante es la idea. Le hice los moñitos, uno rojo y uno blanquito a cada uno de los mini candelabros. Y el de abajo lo dejé de tres dobles a cada lado. Y el blanco lo hice solamente de un doblez a cada lado porque en realidad no me salió. Y miren qué bonito se ve. Ornamentas colgantes. Con versículos de la Biblia. Para esta manualidad, mis amigos, utilicé estas rueditas de madera. Miren qué bonitas son. Se pueden hacer diferentes estilos, diferentes cosas con estas rueditas. Y pues como lo que yo quiero es colgarla, le hice unos hoyitos. Y luego le lijé cada hoyito ya que a veces quedan estillas de madera. Enseguida lo pinté. Mi intención era hacerle una pintura, un drive paint, como le llaman. Le puse un poquito de agua. Y luego en equipo, mis amigos, con mis hijas, estábamos pintando cada una de ellas. Y siempre les voy a decir, amigos, hacer manualidades, aparte que nos ocupa, también es algo que podemos incluir a nuestros niños para hacer otro tipo de actividades en casa. Y miren aquí, pues estábamos las tres pintando. Y miren qué bonito el estilo, pues, rústico que le estábamos dando para poder tener bonitas nuestras ornamentas. Luego íbamos a ponerle ya los stickers inspiradores con versículos de la Biblia, pero nos dimos cuenta que el fondo estaba muy oscuro, así que las pintamos de blanco. Y luego nos divertimos mucho porque al utilizar la secadora para secar la pintura se nos estaban volando las rueditas de esas. Pero nada, eso es lo bonito de trabajar en equipo y hacer cosas en el lugar. Y luego tan sencillo, mis amigos, como ponerle cada una de las calcomanías a la ruedita y después le pusimos mud brush para que se pegue muy bien, se adhiera muy bien y aparte de eso le da brillo a la manualidad que estemos haciendo. Y finalmente me recordé que tenía este otro pedacito que me había sobrado de los mini candelabros y pues también le dimos uso. Miren qué bonito se ve. Y cada uno de ellos tienen un versículo de la Biblia. Luego, mis amigos, les puse sus piecitas colgantes y a la orilla le puse este hilito también de yute para darle, ya ustedes saben, el toque rústico que nos caracteriza aquí en nuestro canal. Quiero aprovechar, amigos, para decirles que cada vez que hago alguna decoración en mi hogar tratamos de hacerlo para la honra y gloria de Dios y que nuestras decoraciones pues tengan un toque de una inspiración de la Biblia. Mini centro de mesa. Con materiales reciclados. Para esta siguiente manualidad utilicé estos pedacitos de cartón y también este material que es como para organizar papelitos o notas se ponen en la pared y luego se les ponen clips y allí quedan como para recordatorio, en oficinas o cosas así pero yo solo tenía uno así que decidí utilizarlo. Quiero también mencionar que los pedacitos de cartón son pedacitos que a veces utilizo allí en mi base para pintar y luego así que no se manche tanto el papel que estoy usando en la mesa. Pero nada, aquí hay que utilizar todo. Así que lo que hice, como ustedes ven, fue pegar los dos pedazos luego adherírselos a la basecita esta que es tan bonita me gusta porque ustedes saben, cafecita y tira con el estilo rústico que me gusta y luego las partes que sobraron también se las puse en la parte de arriba para que fueran como una base todo con el silicón caliente lo fuimos adheriendo. Noten que no desperdiciamos casi nada y luego, mis amigos, le hice un borde con esta cinta navideña que tenía por ahí también es de las decoraciones del año pasado así que para estas decoraciones, mis amigos, la verdad que no estoy gastando casi nada pues tal vez solo el material para pegar y eso es lo que queremos promover aquí, mis amigos que hagamos nuestras manualidades esto es muy beneficioso tanto para la mente como para la coordinación tiene muchos beneficios y así también, como siempre he dicho, la creatividad se desarrolla esta base, mis amigos, la voy a utilizar en mi comedor así que no se pierdan los próximos videos y también no se pierdan los próximos videos donde vamos a tener la decoración de nuestro arbolito de navidad un arbolito que va a ser un arbolito de bendición, mis amigos tomando en cuenta lo difícil que ha sido este año hemos decidido hacer nuestro arbolito de navidad con un sentido muy especial bien, así que así se va viendo la base y luego, mis amigos, estos son otros pedacitos de madera de los que ustedes vieron que hicimos los mini candelabros le pusimos dos ahí para darle básicamente altura y luego le pusimos estas basecitas que son de unas candelitas las compré en Walmart, me parecieron tan bonitas y funcionan con baterías y ahora, mis amigos, seguimos reciclando miren, estas son algunas bellotas que conseguimos en el parque y vamos a utilizar un poquito de estas hojitas y ornamentas verdes de las que venden en el Dollar Tree miren qué bonitas que se ven luego hice, las pegué las fui más o menos cuando estás decorando vas poco a poco viendo cómo tú quieres que se proyecte esa decoración y lo que yo hago pues es mostrarles a ustedes cómo ha ido el proceso miren, ahí lo puse de una forma, luego de otra pegué las hojitas unas sobre de otra le corté sus bases y luego las pegué juntas para que pudieran dar fuerza y levantar un poco para dar un poquito de volumen miren allí, las estoy poniendo puse una en cada lado y miren, mis amigos, esta manualidad es tan bonita porque pues hoy en día tú encuentras arreglos florales o bases, centros de mesa, es un poco costoso y con un poquito de materiales podemos hacer bellezas luego comencé a pegar estas bellotas miren, estas bellotas las conseguí en el parque las guardé, las dejé secar y luego las guardé en un bote ahora para ponerle ese toque verde un poco más vivo lo que hice fue colocar y ver dónde las quería poner y miren allí, colocar de la forma tratar, no, de ver de qué forma quieres poner los elementos de tu decoración y luego le hice un hoyito, dos hoyitos allí para poder incrustar estas plantitas rojitas miren qué bonitas se ven allí esas pelotitas rojitas miren, le dan un color, le dan vida a nuestra decoración a los lados le puse esta ramita verde de pino que ya ustedes vieron y allí nos vamos amigos haciendo una decoración tan bonita, tan colorida en el centro le puse la otra bellotita le puse también estas hojitas miren amigos, nada se va estas hojitas venían en la ramita de las estas frutitas rojas y miren aquí se las ponemos al lado la cuestión es aprovechar todo lo que tenemos y el poquito de pelotitas que nos sobraron se las puse a los lados vean qué bonito va quedando ya va tomando más color ya va tomando más alegría este centro de mesa y estas bellotitas amigos tan chiquititas me encantaron así es que fui poniendo cada una mis amigos aquí en el frente de mi decoración vean qué fácil qué bonito sin gastar y solamente dedicar un poco de tiempo para poder hacer las decoraciones que pues vienen a la mente y lo más bonito también es hacer una decoración única a tu estilo eso es bien importante vean qué bonito está quedando me fascina cómo quedaron todas ahí en un orden y ahora mis amigos quiero ponerle un toque como de nieve así que a cada bellotita le pinté un poquito con pintura acrílica para que tenga ese efecto como de que le cayó nieve y pues nos está dando una decoración con ese efecto navideño y la nieve que es característico vean qué hermosura la verdad que quedé enamorada con el resultado final y finalmente le puse sus velitas este es el resultado final mis amigos miren qué bonitos qué cute se ven los candelabros los mini candelabros nuestra mini base también se ve hermosa y aquí están los tres tipo de manualidades que hicimos hoy día cada una de ellas está muy hermosa y estas manualidades con luces representan para mí la luz de Cristo que ilumina mi vida y que puede iluminar la vida de cada uno de los seres que vivimos en esta tierra gracias por haberte quedado a ver el video hasta el final que el Señor te bendiga bye 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 Gracias.